Fue increíble porque nosotros habíamos buscado durante mucho tiempo. Ya llevaba yo una semana de retraso y no quería comprar otra vez el test porque siempre daba negativo. Pero bueno, ya era una semana y compramos. A la madrugada lo hicimos y cuando la dio me dijo no, no puede ser. Y le dije no, no, tiene que estar mal, no, no puede ser, no, no, no puede ser, tiene que estar mal, tiene que estar mal. Bueno, nos acostamos otro rato porque eran las 4 de la mañana y le dije vamos a comprar otro. Y me dijo bueno, sí, pero tenemos que esperar que abra en la farmacia, ¿verdad? Entonces nos acostamos un rato hasta las 6, 7 por ahí, llamamos, pedimos otro. Y bueno, dio positivo de nuevo y fue maravilloso. Él se puso a llamar a su madre, yo a mis padres. Y bueno, ahí empezó todo un proceso que fue bárbaro porque fue un embarazo sin igual. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!